Estamos acá de vuelta en Fanático, gracias por seguir con nosotros, toda la gente que siempre está pendiente. Y como les decíamos, vamos a hablar de la situación del Nacional, el único vitricampeón del fútbol ecuatoriano que hoy por hoy necesita muchísimo de la afición, están realizando un radiotón, así que hoy Francisco Zurita, gerente financiero del club, vino para acompañarnos y darnos más detalles de este crowdfunding que han organizado justamente con el respaldo de los medios, con el respaldo también de las glorias y de toda la gente que esté involucrada con el equipo para levantarlo de esta situación crítica que está trabajando. Bienvenido Francisco, gracias por acompañarnos. Annali, buenas noches, muchísimas gracias por recibirme en su espacio, Fernando, nuevamente un gusto estar por acá para comentarles un poco más sobre esta iniciativa en la cual el objetivo es que todos los hinchas, todos los televidentes ahora puedan observar, entender, comprender esta propuesta que tiene dos hitos que es necesario mencionarlos y aclararlos. Fenomenal, y uno de ellos es recaudar, alcanzar una cifra importante de 1.5 millones de dólares para solventar todas las deudas que acarrea el equipo. Y sabes que antes que explique desde el tema económico, Francisco, qué es lo que se intenta conseguir, es importante explicarle a la gente que sí, la gente tiene ese tema de la radiotón en la cabeza y quizás no entiende mucho cómo funciona el crowdfunding, quizás no lo entiende mucho y creo que es importante explicarlo. Es fundamental lo que mencionas, nosotros hemos juntado dos iniciativas, dos propuestas que por lo general se hacen separadas. El crowdfunding es una propuesta o financiamiento colaborativo es una propuesta que tiene como intención en un tiempo determinado levantar dinero de varias personas con un objetivo. El radiotón es un momento, un día en el cual la gente se junta para poder levantar dinero por un objetivo. Entonces los dos tienen ese eje transversal que les une. Por tanto, la propuesta cuando nosotros trabajamos a la interna del equipo y con nuestros asesores justamente fue unir estos dos momentos. Esta semana, como les había comentado anteriormente a todos los medios de comunicación, lo que hemos hecho es poder transmitir a los medios de comunicación, reitero el agradecimiento de darnos un espacio acá, de poder comentarles lo que estamos haciendo. Quien tiene la voz, quien tiene la capacidad de comunicar y transmitir el mensaje son ustedes, no nosotros. Nosotros nuestra función es levantar, poner adelante o sacar adelante un equipo de fútbol. Entonces hemos pedido la colaboración y esta semana ha sido un trabajo muy intenso con todos nuestros colaboradores de poder llegar a la mayor cantidad de medios para transmitir el mensaje. Entonces nuevamente el agradecimiento por eso. Y Francisco, también para que la gente se involucre con esto y entienda por qué ustedes tomaron esta decisión. Quisiera que también le comentes a quienes hoy nos están viendo cuál es la situación actual del equipo en la parte financiera, porque hemos escuchado a varios jugadores, al mismo entrenador, Zuleta, a los colaboradores del club. Entonces es una situación bastante crítica, pero tú que estás a la interna todos los días tratando de lidiar, trabajando para que el equipo todavía siga avante y pueda salir a pelear en la cancha cada fin de semana. Te voy a comentar dos cosas ahí para poder hacer una explicación, una explicación general. El negocio del fútbol, como cualquier negocio, necesita recursos, necesita dinero. Para que este dinero llegue hay que hacer una serie de propuestas. El mercado es amplio, el mercado de auspicios. Tenemos una serie de ingresos que generamos o que se están generando constantemente. ¿Por qué la situación se vuelve crítica? Porque la cantidad de ingresos que estamos generando, la cantidad de recursos que nosotros estamos moviendo, no es suficiente para cubrir. Toda la operación, que es una operación que viene caminando, más el volumen de deudas que son acarreadas de ejercicios económicos anteriores. Entonces hay un problema de flujo de caja. Esta deuda, ya se había mencionado anteriormente, luego de un proceso de auditoría, ya se mostró cuánto es el monto real y poder entender cómo está esta composición de deuda. Entonces hablamos de que estamos alrededor de 12 millones de dólares. Entonces es un monto importante. Pero no es el nacional, es el fútbol ecuatoriano el que está teniendo cierta problemática por la acumulación de deudas anteriores. Entonces nosotros tenemos que generar propuestas, generar nuevas iniciativas que nos permitan generar ingresos. ¿Y por qué hago esta aclaración de generar ingresos? Porque muchas veces se escucha que lo importante es, mirar, vamos a generar que alguien ponga dinero. Buscar a alguien que ponga dinero, entonces buscar que alguien ponga dinero a través de un préstamo. ¿Y qué va a pasar? Si mi deuda es de 12 millones y alguien pone dinero para una operación, que puede ser 3, 4, 5 millones de dólares, lo que necesita un club para operar, va a incrementar la deuda. ¿Y tú no estás generando más deuda? No estoy generando más deuda. Independientemente del interés que te den, puede ser un interés muy benévolo, lo que tú quieras. Puede ser una tasa pequeña, lo que sea. Pero eso no es el objetivo. El objetivo es buscar nuevas fuentes de ingreso. Entonces, en esta propuesta de generar nuevamente nuevas fuentes de ingreso, se nos ocurrió este crowdfunding, este levantamiento o financiamiento colaborativo. Y la razón es porque nosotros tenemos 400 mil hinchas. Ya nos aclararon que son más. Pero seguimos con el número de 400 mil hinchas, de los cuales es un objetivo para poder moverles, para poder decirles, mira, hincha, tú que estás viéndonos, tú que sabes la realidad del club, que se comunican por todos los medios de comunicación. Aquí tenemos un problema. Y cuando tiene alguien un problema, ¿a quién acude? Primero a su familia. A los tuyos. A los tuyos. Entonces, ¿quiénes son los nuestros? Son nuestros hinchas. Son a las primeras personas a las que tenemos que llamar. En el principio habíamos conversado de ese tema, que estés dentro de sus cálculos. Decían, bueno, tenemos alrededor de 400 mil hinchas. Bueno, después conversando, hemos aclarado que son cerca de 700 mil. Entonces, ya obviamente es casi el doble de la cifra que ustedes pensaban. Ahora, ¿cómo llegarles a ellos? Porque si hay una muy buena vida para que le llegue la mayor cantidad de hinchas del nacional, es Ecuador TV. Llegamos prácticamente a todo el país. Entonces, en ese aspecto hay mucha gente hincha del nacional que debe estar viendo, de esos 700 mil hinchas, que debe estar viendo y quiere saber cómo hace para aportar, de qué manera puede aportar. Porque sé que ustedes han hecho un cálculo de cada hincha o de un porcentaje de esa hinchada que pueda llegar a aportar. Pero claro, aparte de gestión, porque hay empresas que tienen dueños de esas empresas, empresarios que están identificados con el club y que les gustaría también dar una mano y que ya los aportes son mayores en ese aspecto. Voy a comentar dos cosas antes de llegar a las cifras. Justo hoy nos llegaron dos noticias en uno de los medios de comunicación. Un hincha del nacional, por uno de los beneficios que creo que es el más importante o el que más llama la atención, uno de estos dueños de radio dijo yo quiero aportar por mi nachito, aquí está mi aporte y aquí era mi ladrillo. Ya les voy a explicar de qué se trata. Y la segunda parte es que me pasaron dentro de los datos que vamos haciendo las evaluaciones, un hincha del Deportivo Quito dijo yo también quiero aportar, yo también me quiero sumar. Entonces la iniciativa que nosotros estamos pensando en cuatro días de haber arrancado ya está teniendo el impacto que nosotros pensamos, que esto no va a ser solo para los hinchas del nacional, sino hinchas de otros equipos que de alguna forma u otra se están sumando para colaborar. Porque probablemente si nosotros nos unimos, ya no hablamos de 700 mil hinchas, hablamos de todos los hinchas del fútbol. Si logramos tener el mensaje... Y quieren ver al nacional bien. Y quieren ver al nacional bien, que le conviene que el nacional esté jugando en primera, que conviene que el Quito esté jugando en primera. Voy a utilizar el ejemplo porque así funciona. Entonces ya es un beneficio para todo el fútbol nacional, de que los hinchas del fútbol se junten por una causa que son sus propios equipos. Entonces creo que el impacto que estamos teniendo, y agradezco estos espacios porque sí nos permitieron tener un espectro mucho más amplio a nivel nacional, ya podemos llegar a todos los hinchas que nosotros queremos mencionarles. ¿Saben qué? Esto estamos haciendo por ustedes, por el equipo que aman. Y para la gente que está dentro del club, no solo para los futbolistas. Cuerpo técnico, empleados, la gente que hace servicio, limpieza, mantenimiento. Para todos ellos estamos tratando de generar. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es poner a una institución como el Club Deportivo Nacional en los sitiales donde se merece. No solo en la parte deportiva, sino como institución. ¿Cuánto puede esta Radiotong y el crowdfunding alivianar hoy por hoy la realidad que tiene el nacional? Si es que nosotros llegamos a los objetivos que queremos, va a ser un aporte muy significativo. Muy significativo. Podrá permitir empezar un 2025 sacando una serie de problemas que estamos teniendo de flujo de caja regular. ¿Qué sabes que no resuelve el problema? No resuelve el problema, pero ayuda. Ayuda y ayuda de manera significativa. Es extender la mano, extendernos la mano para levantarnos entre todos. Nos habíamos quedado un poquito con el tema del ladrillo. Explica este incentivo para la hinchada, porque la gente dice que si aporto 3 dólares tengo un ladrillo. No, hay varias cosas que son muy significativas que nos has contado, Francisco. Ok. Dentro de las propuestas de campaña de nuestra directiva, de la directiva del ingeniero Marco Pasos, fue crear un museo. ¿Por qué este museo? Porque nosotros tenemos mucha historia que contar. El nacional tiene muchos trofeos que están dentro de las instalaciones que deben ser puestos en un lugar especial. Es nuestra historia, son nuestros logros. No solo en el campo futbolístico, también en otras disciplinas deportivas, que deben tener su espacio. Entonces, dentro de esto es, o dentro del concepto, es tener un museo. Imagínate esto, y les pongo el ejemplo. Fernando Estrada, hincha del Club Deportivo El Nacional, tiene un ladrillo conmemorativo con su nombre en el 2024. De tal manera que tú eres parte de este momento histórico que está teniendo el Club Deportivo El Nacional, donde todos sus hinchas, 400, 500, 700 mil hinchas que tenemos, o muchos más, que te digan, yo quiero ser parte de este momento. La campaña que estamos lanzando es, yo soy el nacional, ¿quién más se suma? Entonces, queremos sumar, que mejor para un hincha que le digan, ¿sabes qué? Yo soy parte de esta historia, de este punto histórico en el cual llamo a este encuentro de todos los hinchas, que formen parte del momento en el cual te necesita. El nacional, su gente, te necesita en este momento. Entonces, por eso es lo que hemos hecho esta propuesta de tener un ladrillo conmemorativo. Este ladrillo depende de cuánto aporte, ¿no? Claro, la base, ¿cuál sería? El aporte para el ladrillo es de 300 dólares y ya estamos teniendo hinchas que están motivados en tener su nombre para cuando lleven a sus hijos, a sus nietos, tener el ladrillo ahí. Sé que también va a haber una camiseta conmemorativa de este nacional, donde los que aporten, obviamente con cifras menores, podrían tener, obviamente, una letra pequeñita en ese diseño de camiseta, su nombre inscrito ahí, ¿no? Esperamos que esa camiseta se llene, efectivamente. Hoy se les ocurrió al equipo de marketing, porque están trabajando a toda máquina, otras propuestas que no les voy a contar ahora, sino el día de Radiotón. Qué pena no darles la primicia sobre eso, porque está el equipo de marketing diseñando una camiseta que sea especial. Obviamente es distinta a la camiseta que va a hacer los partidos, pero es para partidos conmemorativos, para situaciones especiales, para que el hincha pueda tener su nombre también, y probablemente acompañada de otros nombres. Hasta ahí es lo que les puedo decir, si no, mi gente de marketing va a recibir una llamada innecesaria. Ya ni te cuento, hermano, vas y chismeas de una en un medio. Sí, apenas te acabamos de sacar de esto de aquí, está caliente todavía y hay sueltas de sucio. Pero de eso se trata, creo, porque la gente también aquí se hace ilusión y dice, no, yo tengo que involucrarme, que ser parte. Así que quisiera, Francisco, en la última pregunta que tengo, que les des detalles, cómo, cuándo hacer, o desde ya, yo como hincha nacional puedo seguir aportando, o tengo que esperar el día del Radiotón, y cuántas horas de Radiotón vamos a tener. Ok. El proyecto inició el 14 de noviembre, en el cual ya está activa todas las posibilidades de aportar, por lo menos dos de ellas, la una es directamente el día del Radiotón. La terminación va a ser el 15 de diciembre. Las formas como pueden aportar hoy es a través de una cuenta bancaria, que está, perdón, dos cuentas bancarias, la una está en Banco del Pichincha y la otra está en Banco de Rumiawe. La cuenta del Banco del Pichincha da facilidad, tal vez, a través de mi vecino, con la cual puede acercarse a cualquier parte y hacer el aporte. Entonces, con eso, completamos la película. Estamos en todo el país, nos están viendo en todo el país, y tenemos la posibilidad de estar en todos los bancos de mi vecino. Y la otra cuenta, que es la del Banco General Rumiawe. Hemos contratado una empresa que se dedica a cobranzas, que es parte de su actividad económica, que nos colabora en todo este proceso. Esta empresa también creó un botón de pago. A través de la página web de este proyecto en particular, se va a destinar un botón de pagos para que la gente también desde casa tenga la facilidad. No pueden salir al banco o a la tienda de la esquina, sino que a través de este botón de pago puede hacerlo. La tercera forma y la última es la que está a partir de hoy en Radio Canela, que ya está en un POS, un POS, un Data Fast, donde la gente con su tarjeta de crédito puede ir. Está en nuestra sede y estará en nuestra sede hasta el 15, de todas maneras. Y en centro comercial, recreo, en almacenes CAO, o en CAO Sport, si no me equivoco, para que la gente vaya el día de Radiotón. Es decir, desde 8 de la mañana o hasta 5 de la tarde en estos puntos que les estoy mencionando. Fantástico, Francisco. La verdad es que creo yo que hay tanta información que es importante que la gente se vaya enterando de lo que puede hacer por el Nacional. Realmente lo felicitamos porque hay muchas cosas que se deben hacer por el Nacional. Y esta es una buena iniciativa. Ojalá tengan éxito y que puedan recaudar lo mayor posible que la cifra que se han planteado sea la que se logre o una cantidad cercana, porque sabemos que el Nacional hoy necesita a sus hinchas más que nunca. Francisco, agradecerte por visitarnos. Los tiempos en televisión son un poco complicados. No hubiera gustado tener más tiempo, pero esto es así. Y mucha suerte. Estaremos muy pendientes de cómo les va. Agradeciéndoles a Nayib y Fernando. Estos espacios nos permiten comunicar y seguiremos haciéndolo en la medida que sea necesario para sumar más gente. La campaña está online, está todo el tiempo y el objetivo es sumar. Les agradezco mucho por su... ¿Quién más se suma, no? No, ahí está. Hinchas del Nacional. ¿Quién más se suma? Yo soy hincha del Nacional. ¿Quién más se suma realmente de esta campaña formidable que se ha generado? Con la gente de la dirigencia y quienes son parte, hoy están involucrados todo para sacar adelante a este equipo histórico del fútbol ecuatoriano. Bueno, nos vamos a una pausita, pero ya volvemos con Fanatico News.